Desde el año 2020 y considerando una duración de cuatro años, el Área de Investigación Agraria de Asociación Pataz trabaja en un proyecto que promueve el cultivo alternativo de la pitajaya en los distritos de Pataz, Pías y Cochorco. Y es que el cálido clima de estas localidades ubicadas en la provincia de Sánchez Carrión y Pataz ha permitido a los agricultores adaptar el crecimiento de este cultivo de manera positiva, lo cual es una motivación permanente a seguir con su producción. Actualmente se tienen instaladas parcelas con cuatro variedades de pitajaya, American Beauty, Undatus Blanca, Porpusi y Amarilla Colombiana. La finalidad de este proyecto es mejorar los ingresos económicos y la calidad de vida de las familias beneficiarias localizadas en estos distritos y a su vez contribuir con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, la pitajaya ayuda a mejorar la salud y nutrición de las familias beneficiarias, mejorar la digestión, reducir el riesgo de padecer cáncer, disminuir los niveles de azúcar en la sangre, controlar el peso corporal y ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.